Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hang of Fate 2, mi nombre es Atox Y no quiero terminar de jugar, no, me gusta mucho este juego Ok, vamos a hacer el último desafío, el mundo, ¿vale? El cual es muy cortito, por cierto, siempre y cuando no muera Pero... y después de eso, ya lo he comentado, no es el final de la serie Quiero hacer varias cosillas, entre ellas tenemos una carta nueva Con ficha, que es el desafío de Kalas Y tiene varias partes, por lo visto Y bueno, tendremos al... podremos usar al repartidor como compañero, ¿vale? Así que haremos algún vídeo El problema es que me gustaría empezar la nueva serie ya pronto, ¿vale? Así que no sé cómo lo haré, intercalaré algún vídeo de Hang of Fate mientras Pero cuando sea el final final, os lo haré saber ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar El mundo, preparación para el viaje final Ok, y tenemos que elegir un objeto de cada, ¿vale? Coge tan solo tu mejor equipo Vale, tenemos que elegir un arma pesada, ¿vale? Vamos a elegir armas para los diferentes... Para las diferentes facciones, ¿vale? Esto es un secreto que os digo yo ya Así que vamos a pillar para pesado No, esto me interesa Irónicamente, la maza de pinchos no sería una mala opción, ¿eh? Ya os lo digo yo Pero vamos a pillar... Daño 26 25 22 Martillo humilde Imagino que no vale la pena Esto no, porque para eso pillo la otra Vamos a pillar, venga, ¿por qué no? La cólera de Gézra, ¿vale? De espada Me gustaría pillar la hoja brillante Pero Vamos a pillar La perdición invernal, ¿vale? De escudo Vamos a pillar uno que nos proteja bastante Más que nada ¿Vale? Escudo amplio no sería mala idea, ¿no? 20 de defensa Este es nuevo Lo vamos a elegir Aunque no vamos a poder ver sus propiedades Y de espada Vamos a pillar De espada De dagas, ¿vale? Perdición del cobarde Armadura Creo que viene bastante bien Que pillemos la armadura de platino ¿Vale? No os voy a mentir No sé si hay alguna más Nueva No De capucha Creo que también sacamos una nueva ¿Puede ser? Ya Edecando el aventurero No lo vamos a pillar Vamos a pillar el yermo de caballero Y de artefacto Obviamente Corazón de león ¿Vale? Me gustaría pillar Espada de platino no hay, ¿no? Ahora que me fijo, no Vale Pues nada Contra gorteño Perfecto Y escudo igual, ¿eh? No hay escudo de platino Ni espada ni escudo Que son el Que van en pareja, ¿vale? Es curioso A lo mejor al desbloquearlo todo Si te dan algo Pero veis Tenemos el resto de equipo de platino Y ya está No hay más que elegir Vámonos Vale, como os comenté Nos llevo comentando Calas es el protagonista Del primer juego, ¿vale? Y no sé qué pasó A lo mejor algún día Subo el primer round of faith Lo que pasa es que Tenía muchas ganas De jugar a este, ¿vale? Y no sé muy bien Lo que pasó con él Pero bueno Todo este tiempo Ha sido Preparándonos para el viaje O sea Preparándonos O sea Todo lo que ha pasado hasta ahora Todos los desafíos Han sido Vivencias Que ha Del Que le hemos Que hemos repetido Que hemos contado Con el repartidor Que le hemos Para digamos Prepararnos Para el último enfrentamiento Perfecto Vámonos ¿Se vienen o qué? Ah, que están todos ahí Porque están vivos todos A lo mejor me asisten A lo mejor me asisten En lo diferente No parece que hay una persona ahí Ahí está No hay poco No hay mucho Voice acting Que se dice En este juego La verdad Pero bueno Aparte del repartidor Obviamente Ahí está Están todos Vale Pues esto va a ser Mucho más fácil De lo que yo esperaba No, chaval Ah, sí, señor Y ahí está Calas Solo blood Can finish this Not alone We fight together Ajá, mira que bien Tomo I have him stunned Attack Si no, he parado Y ahora que veis Cambiamos de equipo Y norteño Vale, hombre Vale, chaval Vale, chaval Vale, chaval Cuídome ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay Dios! ¡Uff! ¡Me he tomado chupito! Ahora que puedo... ¡Me he quitado de en medio también esto! ¡Ay! ¡Ya había dado! ¡Me han gastado dos! ¡Mierda! ¡Mierda coño! ¡Mierda coño! ¡Ay Dios! ¿Voy a jacalas ahí sin armadura? ¡No me quitan nada, Dios! 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 ¡No me quitan nada! ¡No me quitan nada, Dios! 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 ¡Ay, mierda! ¡No me quitan nada, Dios! ¡No me quitan nada, Dios! ¡No me quitan nada! ¡Ah! Vale, no debería de ser un problema ¡Ay, coño! ¡Salvo si me hace esto! Y, ah! ¡Eh! ¡Eh, cajas! ¡Gracias! Me wonder what sort of world I will find when you are done. Por derrotar a Kalas, el anillo de Kalas. Y la de esto... Por ser su herramienta para vengarse recibe el repartidor. Ok. Pues ya está. Nos hemos terminado el juego. Vale, vamos a probar... A ver qué reto... Vamos a probar el reto más repetitivo, ¿vale? Me interesa, ¿verdad? Y obviamente vamos a poner al repartidor, ¿vale? Probar jugadas de nuevo, invulnerable. No puede ser objetivo ni recibir daños durante el combate. Y ya está. Invoca un estallido mágico que hace aturdir prolongadamente a un único objetivo. Vuelvo a lanzar una jugada de dados fallida o vuelvo a probar suerte en cualquier otra jugada. Pero pierdes tu camarada durante cinco turnos. Está bien. Y... suministro... El anillo de Kalas, ¿qué es? Imagino que no será... Ok. La gema de alma puede venir bien. Es que nada por empezar. Ok. Todo esto de nuevo es por hirviendo, ¿vale? A ver, de platino no tengo nada nuevo, ¿no? No, pero cartas nuevas no debería de tener. Ficha esta, nueva esta. Perfecto. Bueno, ahora le vamos a darle a... Espérate. De primeras me interesa... Imagino que el escudo este de la sombra del imperio debería estar aquí, ¿no? Debería estar identificado ya. También. Ah, pues no. Mira tú que... De nuevo... El anillo de Kalas, ¿vale? Bueno, hay que probarlo. Algo tocho me dará, es platino. El anillo de Kalas, ¿vale? Que no es... Vale. Hoja brillante... Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como no tengo mucho interés en lo que... Vamos a darle a completar, ¿vale? Y que me meta a lo que vean. Que son cartas muy aburridas, tío. Ja, ja, ja. Y no me mete ningún platino. Es como cabrones, tío. A quitar esta. Voy a poner jardín de la muerte. Que es para comida. Aunque no me interesa la comida, en verdad. Mira, Santa Talas. Y vamos a quitar esta. Y vamos a poner... Es que te pone cartas relacionadas con comida, pero la del interior de la tierra, la de Malaclips, en realidad es para... Tienes que dar comida, o sea... Vamos a meter esta, ¿vale? Y estas son cartas mayormente de equipo. Vamos a quitar esta y vamos a poner esta también, ¿vale? Me gusta tener bendiciones, ya lo sé. Y de equipo me he metido... Mira, esto no me interesa. Hoja del cazador, anillo de comida fuera. De hecho, si meto esta... Sí. Ah, claro, tengo anillo de calas puesto. Claro, no puedo usar el corazón de león. Pero si meto esa y pillo... Alguna armadura guay. Un poco más medio, ¿eh? Esto da para cada combate, ¿no? Sacas una carta de ganancia, venga, sí. Es decir, en vez del día de Santa Tala, metemos santuario. Y así ganamos vida máxima. Voy a quitar esta, que es muy aburrida, tío. Eh... Bueno, en vez de esa... Mira, podemos poner esta. ¿Por qué coño esta? Y en vez de callejones oscuros, podemos meter esta. Vale, quiero probar, ¿vale? Un poco. No sé si cambiaran un poco los textos... Al llevar a balenos. ¿Vale? ¿Vale? Ah, aquí está en Hardrick. Hardrick... Es la torre... Esta es la torre. ¿Cómo no? Lo he logrado, lo único. Empezamos bien ¿Qué equipo llevo? Una maza, ¿no? Está bien Es lo que yo quería Ah, me gustaría que me salieran por lo menos los objetos nuevos Ver la carta del Festival de Calas, la cual me gustaría desbloquear A lo mejor hago algo parecido a lo que hice con el vídeo de... De la maza de misiones, ¿vale? Solo que aquí es algo menos concreto Vale Él no es más que una distorsión de tu memoria No confíes en él No confíes en él Cuando se activa, vale, no voy, ¿eh? Tampoco paraliza tanto tiempo, ¿eh? Vale Vale ¿Y no hace nada más? Podría disparar o algo No, no Bueno Podría atacar de cuando en cuando, ¿no? O que su poder se cargará más rápido No sé Digo yo A ver si me dan algo El golpear inflinge daño de arma completo Es bloquear y no a la defensa Tampoco es la gran cosa, ¿eh? Derrotados mientras sufren aturdir A los tres enemigos con la... Mira que es curioso Con la menor cantidad de salud Esto viene bien Esto no creo que le da falta Gastar 20 monedas, ¿eh? Asumo que la... La de 5 no es mucho Pero vamos Sume Ahora, el poder es tuyo para usar Qué bien Una trampa Vale Ya perdió Vale Ok Por lo menos vamos a hacer eso, ¿eh? Hasta que podamos... Hasta que podamos ver los objetos nuevos Estarvación ha sido el final de muchos aventuristas Solo tengo la masa para lanzarnos Bueno, tu equipamiento Esto no debería ser un problema Ciervo plateado los pasos de él Esto no debería ser tu negocio No estoy todavía listo para confrontar al usurper La ciudad de Wichburg Wichburg Como lo queréis llamar Celebra el festival de Calas En honor al gran aventurero Que liberó a su ciudad De los hombres ratos Un siglo atrás Los niños vestidos de duende Bailan alrededor de la hoguera Hasta el señor ha hecho Su aparición vestido Como el gran aventurero Como el mismísimo Calas Que es el señor Llega justo tiempo Para el torneo de justas Adelardo El pálido Un pomposo caballero Con una depravada reputación Pide enfrentarse a un oponente digno Así que te inscribes Con un vistazo a tu atuendo La ayudante te conduce A la tienda de vestuario Que está repleta de equipos Pertenecientes a otros caballeros No sobrevivirás con ese equipo Además Adelardo es un cerdo Me gustaría ver como lo derriban Rápido Coge algo antes de que nos vean Anillo No me puse a hablar de él No hasta que el tiempo haya llegado La carga de habilidad No se reinicia Al recibir daño Esto es perfecto Para mí Aunque no lo puedo usar todavía Bueno No estoy seguro De cómo esto podría ayudar Esto es la justa Pero la aventura Quieres No lo has ensillado Estoy adelardo El pálido Ponéis a vuestros caballos Al galope Y os preparáis para atacar Ojo Patiante No muevan demasiado rápido Si el enemigo Solo le da A fallar Coloculación en el momento Sin embargo La suya se dirige firme Y directamente hacia ti Al no tener un escudo adecuado O unas armaduras de protección Se escucha un sonoro chasquido Cuando lanzas el tirado Adelardo Choca contra tu cuerpo Tirándote del caballo Los ciudadanos rompen En una aclamación Ante tu locura Te retiras cogeando Para descargar Me lo imaginé Vale Básicamente Mientras vayas conociendo Las Las diferentes Las diferentes fichas Puedes ¿Cómo se dice? Puedes saber Que equipamiento usar Ah, ¿no? No Voy a morir, eh No es por nada Probablemente ahora El escudo no es la gran cosa Pero bueno Es un escudo que mantiene Y el anillo A ver A ver Está muy bien eso De que no te Sobre todo para algunas armas Concretas Si quieres Abusar de su efecto ¿Vale? Como por ejemplo La cosechadora O O alguna del estilo Viene muy bien O algunas que Pero Pero tampoco es la gran cosa ¿Eh? Eso no es justo, tío Ese ataque lo hace De una forma muy mal Muy mal planteada Ese ataque Cuando se gira Y hace el ataque ese No te da tiempo A racionar Es que no se gira Es que directamente Te ponen la figura Al revés Vamos Ok Me gustaría ver Más objetos La verdad No morir Estaría bien Estaría bien Vale Comercio Luego voy a comprar La comida que hay Vale Opcionalmente Al ganar una bendición Puedes descartarla Para revivir A un... Crear un escudo protector Al entrar en un laberinto Este escudo absorbe Un único golpe De una trampa No No Eso me recuerda Había una carta Que yo recuerdo Que vi en el gameplay Que os comenté Ah Vale Sabéis lo que es Que yo recuerdo Una carta En la que te metías En una mazmorra De estas Pero en vez de trampas Había esqueletos Y tú podías luchar Pero la idea era Seguir corriendo Eso es En la carta del Del sol La anterior No La del juicio Cuando te tienes Que colar Por los Por los Pasadizos De la De la ciudad Te pasa eso Yo lo que pasa Es que no lo hice ¿Vale? ¿Se acuerdan? Yo luché Porque soy muy bruto Y soy así Perfecto Deja de comercial Ya que bien Necesito comida Necesito comida Ok ¿Dónde voy a ir? Hay un alquimista ¿Verdad me vendría bien? La de esto La de esto No me acuerdo Lo de la fama Pero bueno He pasado ¿Verdad? ¡Espino! ¡Uf! ¡Verdad! 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 Está bien. El tesoro ha caído. Venga, casi. No es difícil esta. Va a ir ahí. O ahí. Ahora la fallaré porque soy muy tonto. Oye, ¿qué os he dicho? No, la mierda. No quiero perder. No quiero perder. Ahora tengo que esperar a que se reinice el ciclo, si lo hace. Ahora, ahora, ahora. ¿No? ¿Ahora? ¡Joder, hermano! Pues nada, me comieron los trolls. No te rías, que tú has pagado también. Es que te quitan vida máxima, tío. Casi nada. El comercial que de nuevo por ahí. Podría dar esto, la verdad. A ver, ahora mismo me da 6 de vida, que no está mal. Pero tampoco te vaya a pensar tú, eh. Equipo por otro equipo. Por 6 de esto no... Tampoco es la gran cosa, pero bueno. Mejor que venderlo y tener que comprar comida, eh. Suerte. Perfecto. Y buena salud. Mira que bien me hubiera venido eso hace un rato. Quiero pillar algunas cosas, ¿no? A ver si... Quiero que me salga lo del festival de calas. Por lo menos una vez más, ¿vale? Lo bueno es que cada vez que haces esta carta, te dan un... Guau. Te dan algo. ¿Ves lo que quiero decir? Vale. Ay, qué tonto soy, por Dios. A ver, a lo mejor no recibo daño, ¿no? Ha sido firme. Tu armadura es buena y robusta. Aunque sea zarandear, te mantiene firme sobre el caballo. Un poquito por sorpresa sale despedido del caballo con el impulso. Ha ganado la justa. Ok. O sea, con elegir una armadura. Ya basta. O no me dan la ficha. Ah, pues sí. Qué estupidez, ¿no? Para este día el festival de calfores y oro entre tus manos. Por tu impresionante derrota de Adelardo el pálido. Muy bien. Mucha buena carta, eh. No digáis que no, eh. Bueno, pues ya no me queda nada por descubrir, ¿no? Ya metí todo el equipamiento. ¡Argh! ¡Ah! Espera, parece que se está... Me encanta. Es muy graciosa esta carta, eh. La verdad. Vamos a lanzar 5 solo, ¿vale? Ah, y se mueve. Vale, vale, vale. Pero vale la pena, eh. O sea, por 5 no es difícil. Pura mierda. Ah, vale. 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 Más aturde, eh. Más aturde, eh. Eso siempre viene bien. Aunque no es el mejor arma para... Vale, vamos a intentarlo. Bueno, a lo mejor con un poco de suerte me sale éxito. O no. Tampoco creo que suelte mucho oro. Esto está pensado más para... Para... ¿Cómo se dice? Mira, esta va a ser la primera vez que la usemos, by the way. Esto está más pensado para... Coño, lo diré. Hacen cuchillos militares, eh. Con la tierra por detrás. Con la parte de dentro por detrás. Ahora, pues unos cuchillos, eh. Bueno, que me iba diciendo que... Está pensado para enemigos pequeños. Bueno. Como no es que... Esos aturde a los que tienen menos vida. Y como el ogro es el único que hay... Pues... Con la aturde. ¡Esto es loco! No, pero no. Lo aturde un poquito. ¡Oh, tío! ¡Qué guantana! Vale. ¡Mátalo! ¡Coño! ¡Le había dado para atrás! ¡Ah! Iba a aturdirle yo. Pero la inercia me ha dejado llevar. ¡Ay! Mirad... ¿Sabéis para qué arma es buena? Aunque a lo mejor no tanto. La hoja del sacrificio que realizaba... Que aumentaba el daño cada vez que cargabas el ataque. Pero claro, se reiniciaba cada vez que te pegaban. Así que no va a pasar... El arcana. Esta es un poco loco. Esta es un poco loco. No esperaba que te dedicar tu vida a las artes de eldritch que tengo. Pero esta promesa muestra. Pero vamos a equiparla y vamos a verla, ¿vale? Porque creo que es un arma que nunca he usado, eh. También. Ya que estamos... Vale. A ver que lanzamos. No. No. Coño. Tira esto. Si tengo la regula ahí. La llevo quitada, por cierto. Sí. Ahora sí, ¿no? Oh, Dios. Juicio de fuego. Qué asco de... De mierda. Y ya está. En todo el centro. Ajá. Vale. Vale. Vamos a hacer un solo combatillo, ¿vale? Quiero ver este arma. Ya por curiosidad, vamos. Quiero ver este arma. De nuevo, creo que no nos queda nada. Por si hay algo aquí. Sacaos una carta de ganancia de oro. Eso está muy bien, eh. Eso se paga por sí solo, vamos. Gracias a Dios. Y ya está. Vale. A ver. Gracias. Perfecto. Venga, buena salud otra vez. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Justo a tiempo. ¿Qué pasa si este se queda sin bendiciones? El amuleto del mendigo no sirve de nada. Porque cada vez que vamos a un nuevo mapa... Ganamos 20 y perdemos... Bueno, aunque si tenemos mucho... No, 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 no la equipes todavía, no la equipes todavía. Venga. Esto es como les he dicho. Bravo. Bravo. Por favor, dale un premio a este hombre. Otra vez. Otra vez. No te equipes todavía esa cosa. Me gustaría que hubiera equipo... Es que es lo que os digo, una espada de platino, un escudo de platino... Y al final... Ahora sería un buen momento, en verdad, para usar las hojas del cazador. Sobre todo porque es que además vamos contra ladrones. ¿Qué es lo que daba? Inflige daño mientras el arma está llena. ¿Veis? Esta arma se beneficia mucho del daño de calas. Ahora sí que la vamos a usar. Los esqueletos caen muy fácilmente. A ver, que no sé si es como una maza o una especie de cetro, ¿no? Parece. A ver, es una maza porque es un arma pesada, pero... Hay muchas armas que nos han salido pero no he llegado a usar nunca, tío. Y me da un poco de pena. Como una especie de maza... Yo qué sé. No es poco común aquel hechicero que confía su poder en una sola arma. Así está... Este ha sobrevivido a su creador. Pero entonces tiene... Vale, tiene un ataque especial que quita bastante. Pero... No le dejó tocar a ninguno. Pero sí. A ver, y así... Hacen un buen daño, ¿eh? Con este arma te... Hace más que otras, de hecho. Y con este... Y es lo que os digo, este arma se beneficia mucho del daño de calas, ¿eh? Veintinueve de daño está muy bien. Veintinueve de daño está muy bien. Cosa de algo... Sombra del imperio... No lo veo yo, ¿eh? Bueno, me lo voy a poner... Me lo voy a pillar por si me equipo ahora el... Una pelota de oro. Y ahora el... Una armadura, y ahora... Esto. Muy bien. Qué lío, joder. No sé. Está levantando cartas. Equipo por equipo. Cuatro equipos por dos piezas aleatorias de equipo. No tengo cuatro equipos, ¿no? Y las bendiciones no se pueden cambiar. Nada. Por cierto, una cosa... Por si os interesa, jugáis este juego y hacéis el reto de la torre y metéis esta carta, como podéis ver, las transacciones se pasan de una a otra. ¿Qué quiere decir? Que hay tres transacciones en total de la casa comercial. Si gastas todas, la próxima vez que te salga esta carta en este mapa, en este desafío de la torre, va a estar cerrada, ¿vale? O sea, no abuséis de nada de esto. Otra vez. Porque lo mismo tenéis un problema, ¿vale? Que no es una buena carta para este reto, vaya. Mira quién es. Esto está muy bien, porque puedes abusar de ella. Y conseguir montones de vida máxima. De hecho, me interesa equipar lo de cala. La media luna sangrienta ya. Y a partir de ahí, subir la vida máxima lo más que puedas. A menos que suba la vida máxima a la mitad también de velocidad. Vamos a probar ahora. Vamos a probar ahora. Ve, ve, te lo mientras está caliente. Perfecto. Secha. Venga. Si me lo desequipo, se queda. ¿Y se me lo vuelve a equipar? Vale. A ver si me van a bajar cada vez. Que ya lo comprobamos que no. Que no funcionaba así, pero bueno. Es solo una vez cuando te lo equipas. Deberían de... En verdad, en cuanto lo consigues, te lo deberían de quitar. Así porque sí, ¿vale? Pero bueno, está bien que te permitan elegir. Así vemos el escudo nuevo también. O sea, que nos lo presenten, quiero decir. Mira que bien. Mira que a tiempo. Me gusta esta, eh. No sé. Aumenta el máximo. Vale. Pensé, digo, lo mismo aumenta a la mitad, ¿sabéis? Pero como no es una maldición ni nada, es simplemente que te... Que te dan eso allá. Te vas a estar más impresionado hoy. Ya está, ya hemos llegado. Este reto es muy sencillo. Una vez pasas a... De 30 de fama, ya lo único tienes que bregar con los... Con los puñeteros de estos. Y ya está. Ahora, si te pones ya a acumular bendiciones, te ríes un rato, como me pasó a mí. Bueno, si son bendiciones de mierda. Festival de escala. No puedo conseguir más objetos. ¡Ah, no! Ah, vale, como ya voy equipado. Vamos a probar otra vez. Es que no... Es que intento pillarlo, pero no lo pillo. Ahora, ahora. Se me ha ido un poco. No, no voy a mentir. Da igual. No me hace nada ya, no. Me dan dinero, ¿no? Mucho, además. Ok. Bueno, voy a hacer un último combate. Y lo dejamos ya, que es que no vale mal. Mira, hablando de... Que no vale la pena. Vale. Y vamos a hacer una cosa. Este va a ser el último... El vídeo final, ¿vale? Parte final, como yo suelo ponerlo de estos. Y... eso. Y... pero iré desbloqueando lo otro, ¿vale? El escudo... Tío, el escudo es muy chulo, todo lo que tú quieras. Con el símbolo del imperio y tal. Ese es el símbolo del imperio, imagino. Pero... Buah, se lo voy a reventar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, no! Es verdad, que no pierde... ¡10! Como suena Suena roto Con este arma Con este arma cualquiera A más 150 yo creo que es suficiente Para matar a prácticamente todo Lo que hay en este juego Aunque tampoco Porque 150 de vida No es mucho Tener en cuenta que un campesino tiene 80 Vuelve a mí Que así Bucle, bucle Muy bien Pues ya está Que sí Madre mía Es que lío de verdad Ya hemos entrado en punto De ya puedes hacer lo que te dé la gana Me gustaría terminar Me gustaría terminar Hacer el resto y tal Pero no hace ninguna falta Lo dejamos Y conseguimos Y conseguimos la de esto Este rinde es inevitable Y ya está Y bueno Pues vamos a terminar la serie aquí Pero Pero De nuevo Quiero desbloquear La de esto de caras ¿Vale? Aparte En el momento Que salga El modo infinito Por si es de El pálido Un combate de justas Festival de calazos No sé cuántas hay Pero bueno No sé A lo mejor ahí es cuando me dan Una espada y un escudo de platino O escudo Yo qué sé Bueno Como yo iba diciendo Quiero Desbloquear todo lo del festival de calas Y Cuando salga el modo infinito ¿Vale? Que es un modo de juego Que simplemente Quiero ver los trofeos ¿Vale? ¿Cuántos me quedan? Que es un modo de juego En el que simplemente Te enfrentas Casi en línea recta Con todas tus cartas de encuentro Todas tus cartas de equipo ¿Vale? Y Y para adelante ¿Vale? Y va ciclando así Gran éxito En 10 partidas de ruleta Claro es que no sale mucho Esto ¿Veis? El resto lo tengo Una partida de ruleta Pero Péndulo O azar En un único intento Desafío Esto es muy sencillo ¿No? A ver ¿Cuándo me salió? Los robados Eso es antiguo ¿Eh? Ah Vale En un único intento No sé Si se referirá No lo sé Mago Mago Heroína Liado Rebelde Completado Y algunas que son Específicos De ¿Veis? Has ganado las 3 partidas Contra Thomas En un único intento Esto todavía no lo he conseguido yo Tío Has conseguido 200 de euros Esto se puede conseguir Perfectamente ¿Vale? Has completado el desafío Estrella Sin maldiciones Sin maldiciones Esto también se puede conseguir Yo iba bien encaminado En uno de los anteriores Pero poniendo todas las cartas que te eliminan maldiciones Debería de ser suficiente De hecho con la curandera que te toque al final Te eliminas todas las maldiciones Has matado a un asesino Con la flecha de la parca Esto también Es cuestión de que te salga Siete maldiciones Has asesinado a varios enemigos Con una única habilidad De un arma Pesada Tampoco hay tantas Que valgan para esto La cólera de Hethra Si la usara Si la hubiera usado más a menudo Esto seguro que los hubiera sacado Pero que tuvieran daño en área De las pesadas Pocas, eh El de asesino a Amant Ah, a ver Con Ogwin completamente curado Esto también es muy relativo Esto si antes de la última carta Curas a Ogwin con la comida que tengas Ya está Bueno, y que no le hagan daño, claro Hacer atar a Teófilo Has tenido gran éxito Durante el encuentro Esto, igual Es una carta que he usado dos veces Es ponerla y tal Y ya está, eh No me queda mucho para el platino, eh Vale Conseguir algunas cosillas Pero por lo demás Y esto igual Esto es Meter cartas que tengan gran éxito En la ruleta Que no son muchas, eh Por eso no lo he conseguido El resto, veis que lo he conseguido sin problema Pero bueno Que... Ya está Lo dicho Eh... Quiero seguir jugando, vale Quiero seguir haciendo... Conseguirle esto Pero Me gustaría empezar ya la serie nueva ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es Vosotros, por favor Los que estéis siguiendo esta serie Incluso los que vengáis más adelante Ya sé que alguno habrá por ahí Que le gusta este juego Y ha dicho Hostia, no sabía que alguien había subido este juego Eh... Eh... Comentadme Dejadme algún comentario Para animarme a volver ¿Vale? Porque yo soy muy así ¿Vale? Eh... Eh... Que si me lo anima Me vuelvo loco ¿Vale? Y si sabéis de... Y si en el momento en el que comentéis Sabéis algo del juego Si ha salido el modo infinito Lo que sea Y me lo recordáis Pues mejor que mejor ¿Vale? Pero bueno Hasta aquí El mundo El mundo iba a decir Hasta aquí Hang of Phase 2 Todos los retos pasados En oro Bastante sencillo Bueno, bastante Sabiendo Yo tenía la ventaja De que ya me lo había visto ¿Vale? En muchos de los retos Incluso en los que he fracasado Tres y cuatro veces Bueno, en los que he fracasado tres veces Porque ninguno He tenido que hacerlo más de tres Bueno, miento, callo Porque hay algunos que he repetido Repetido en el mismo vídeo Total Que yo tenía la ventaja De que como yo ya había visto un gameplay Ya me ahorraba Yo sabía de que iba el reto ¿Vale? Y sabía lo que me iba a venir bien ¿Vale? Eh... Pero con todo Ya sabéis La suerte La habilidad Todo ha influido mucho Pero es un juego que de verdad En ningún momento Me ha decepcionado Eso de que decía mucha gente Que decía yo al principio Que comentaba No, porque mucha gente dice Que el combate es repetitivo Y tal A ver Llega un punto en el que sí A mí, por ejemplo La parte de esta La parte de esta en concreto Justicia y ahorcado Esto fue muy tedioso Y no lo recomiendo para nada O sea, esto lo tendrían que haber cambiado Lo de estos dos retos Hacerlo más light Para que no tuvieras que enfrentarte A 10.000 millones de enemigos Pero por lo demás A mí no se me ha hecho nada pesado A mí me ha gustado el juego Y... Y yo qué sé Y en ningún momento le perdió Bueno, y en momentos concretos ¿Vale? Por ejemplo Coño, con lo de la maza de las misiones ¿Vale? Que me tenía que salir El puto ogro O los putos magos Y no había cojones De que salieran Que de nuevo Que si lo hubiera hecho diferente Hubiera elegido unas bendiciones Para que optara por esa carta Eso, ¿Vale? Pero bueno En fin Me encanta el juego Y volveremos Así que ya sabéis Como os he dicho Comentad en el vídeo Que siga jugándolo No va a ser algo inmediato Pero... Lo haremos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado la serie Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en la próxima serie ¡Gracias!